Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Pacientes del Hospital Robert Reed se quejan por falta de atención médica. Los pacientes del Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral denunciaron deficiencias en el servicio médico y falta de atención a las instalaciones, especialmente al ascensor que se encuentra fuera de servicio, en donde se atienden niños de escasos recursos, en su mayoría los rostros tristes y preocupados por las largas jornadas de espera para ser atendidos, los niños incómodos por las horas en el hospital y cansados de la irresponsabilidad de los colaboradores del centro, así lo describen los pacientes. Para mantenerse actualizado e informado, sintonízenos siempre por Noticias CTV. ¡Gracias!